Y los cazadores malos, eres macabrachita Venía Tarzán corriendo, del brazo de su monita Y los cazadores malos, querían matar a Chita Le pusieron una bomba, donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita, cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Sube con el sol, se pone con el mundo ¡Adiós! 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 Le pusieron otra bomba, mientras se dormía Chita Tarzán que se daba cuenta, quiso apagar la mechita Y un salto cayó sentado, por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos, porque la bomba explotó Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita ¡Chita!